Buenas Correo de YouTube y comunidad de Once Human, si estás buscando el Little Bunny Deviant, el Conejo Letal, mira este video hasta el final. Nos vamos para la región de Broken Delta, y al sur de Some Bunny Middle School, la escuela, en la costa de la playa, se encuentra el mejor lugar para farmearla. Van a matar conejos y despellejarlos hasta que le salga el Deviant. Cualquier arma funciona para esto, pero si utilizan cualquier arco o ballesta, el chance aumentará según información en los foros. A mi me tomó unos 25 minutos en conseguirla. Esta mascota Deviant se encarga de despellejar todo animal cerca de tu casa, y te trae comida y piel a la incubadora. Mi gente, como siempre, si les gustó el video, no olviden darme un like y suscribirse a mi canal, para más contenido de Once Human en Español. Nos vemos pronto en el próximo video, se cuidan. ¡GG!